Hola mi gente, activo un saludo cordial de tu entrenador Marcelo y hoy le tengo un cardio combinado con abdominales en cuatro minutos nada más. Esta es una de las rutinas o drills de bootcamp que hacemos en el estudio de mi amiga Sonia en Fit After Six. Son solamente dos ejercicios. El ejercicio número uno es de cardio y tengo acá algunas pesitas pero no es necesario ningún peso. Puedes agarrar un libro pesado, puedes agarrar un galón de agua si tenes, una botella de dos litros de agua, algo que tenga peso no necesariamente tiene que ser este equipamiento. Lo vamos a hacer por 20 segundos y este es el ejercicio. Con peso haces mitad de tijera y traes el peso por arriba de la cabeza. Se llama Power Jacks pero si tenés problemas en las rodillas haces ahí la versión modificada. Un pasito al lado, un pasito al lado y traes el peso por arriba de la cabeza. Ahora si tenés problemas en los hombros no traigas nada por arriba de la cabeza. Vas a sostener el peso acá enfrente al pecho y vas a hacer solamente la mitad de tijeras. Por 20 segundos tantas repeticiones como puedas. El ejercicio número dos, ahí para apretar el abdomen. Vamos a hacer planchas. Este ejercicio asegúrate que el codo siempre esté debajo del hombro. Evita hacer esto. Si haces esto te vas a lastimar el hombro. Entonces asegúrate que esté ahí abajo del hombro y como verás mi espalda, mi cuerpo está en una línea recta desde la cabeza hasta los talones. Yo no hago esto. ¿Qué? O esto. So. Una línea recta. Entonces la versión modificada va a ser ahí. En las palmas de las manos con los brazos estirados. Esto es menos intenso pero igual va a trabajar el abdomen. ¿Ok? Entonces como te dije antes vamos a hacer 20 segundos de actividad por cada ejercicio por 10 de descanso. Dos ejercicios, cuatro rondas son cuatro minutos. Pero si tenés más tiempo puedes repetir este circuito de dos a tres veces más. ¿Dale? Y vamos a... voy a comenzar con la bola medicinal pero como te dije antes cualquier peso viene bien. Y en tres, dos, uno... ¡Que comience la fiesta! ¡Dale ahí! Tantas como puedas en 20 segundos. Como te repito voy a usar diferentes tipos de pesos. Solamente para darte una idea que si no tenés ningún equipamiento, cualquier cosa que tengas en tu casa puede servir. Un libro pesado, una botella de dos litros de agua también. ¡Ahí está! Nada, ahora solamente tengo 10 segundos para acomodarme para el próximo ejercicio. Y ahí comenzamos el segundo ejercicio. Esos 10 segundos pasan volando. Así que un respirito, te me concentras y ahí. Le pongo en forma diagonal para que me veas mejor. Acordate que la espalda siempre es de derecha. Y ya casi se acaba. Apretá ese abdomen. Está duro, está duro ese abdomen. Tiempo. Listo. Ahí fue la ronda número uno. ¿Ok? Como te dije antes esos 10 segundos pasan volando. Así que vamos. ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Y vamos! Ahí solo la chacharra. Ya viste que comenzaron esos 20 segundos. Tantas como puedas. Acordate que si tenés problemas en las rodillas no saltes. pasas un pasito al lado a lado como te acabé de demostrar. Y esto es cardio. Así que no vamos a construir la tabla de la bala ropa. Porque nos concentramos en la parte de arriba al medio y la de abajo del abdomen. Los oblicuos. Y la parte baja también de la espalda. O sea que trabaja todo. Arriba, al medio, abajo. Los oblicuos. Es completo. Dale. Dale. Bueno, preparamos la ronda número 3 y ya comenzó. Ven. Este timer es muy corto. Necesito más tiempo para explicar. Pero no me da el tiempo. Vamos. Como te dije, ahora agarré este carobel. Pero es solamente para darte una idea. Que cualquier cosa que tengas peso sirve. Inclusive si estás afuera. ¿Por qué no una roca? You know. No tiene que ser un equipamiento de lujo. Oh, vamos. Y ya. Ahí el plank, la plancha. Como te dije antes, no tiene que ser un equipamiento de lujo. Porque muchas veces hacemos bootcamp al aire libre. El bootcamp es partando. ¿Y qué hacemos? Cualquier cosa que encontremos, lo utilizamos. Un pedazo de tronco, una piedra grande, lo que sea. Con tal de crear resistencia. ¿Ok? So, no te acostumbres a siempre usar equipamiento. Porque si algún día no tenés el equipamiento, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decir, no hago ejercicios? No. Los ejercicios los hacemos igual. Dale. Vamos. La última ronda. Por supuesto. Cada vez que agregamos peso, vamos a quemar más calorías. Ok. Porque tenemos que reclutar más músculos. Pero si no tenés, no te preocupes que igual quemamos calorías. Y esta es la última, así que me voy a hacer un poco de lujo ahí. Voy a hacer planas o planchas con tijeras. Los últimos 20 segundos. Pero no necesitas hacer este. A no ser que digas, mira, ¿sabes qué? Me sobra la energía hoy. Voy a hacer la última ronda. de planchas con tijeras. Se acaba. Dale. Y tiempo. Ahí estuvo. Cuatro minutos. Un solo circuito. Como te dije antes, si tenés más tiempo, lo repetís de dos a tres veces más. Esto fue cardio y trabajo abdominal en un circuito de cuatro minutos. Yo sé que tenés cuatro minutos durante el día para hacer una vuelta. Dale. Bueno, como siempre te digo, si te gustó este tríder, esta rutina, me dejas saber ahí ponchando o apretando el pulgar que aparece hacia arriba para motivarme a seguir haciendo más ejercicios y videos para ustedes. Te suscribís para no perderte los próximos videos. Y lo compartís para que otras personas también suden una gota gorda como la sudaste vos, ¿ok? Listo. Gracias por seguirme y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.